Estamos acá con la mamá de Macarena, ¿cómo está la situación? Bueno, la situación está mea lenta, pero bueno, hay que esperar unas pruebas y unas pericias que hay. Nada, estamos acá, vamos a seguir. Yo lo que quiero es que el chico que haya detenido, por haber estado alcoholizado, haberla llevado puesta a mi hija como lo hizo. Así que bueno, estoy peleando por eso, o sea, estamos por eso. Pero siempre que hacemos algo, lo hacemos para que esto quede, que se resuelva, no que quede así, yo hoy maté a alguien y nada más, iba alcoholizado y hice lo que quise. No, yo lo quiero preso, o sea, por eso estoy haciendo todo para que eso pase. Sé que las leyes acá no son muy así, pero esto no fue un accidente así nomás. Fue una tragedia tremenda, a mi hija la destrozó, así que estaba borracho, porque él sabe bien que estaba borracho, así que todo el mundo, hasta la familia Aredela, andan diciendo que él estaba borracho. Entonces bueno, vamos a hacer que pague, en Massimiliano vas a pagar, no importa que sea un año, dos, tres, lo que sea. Yo voy a pedir, ya pedí con el fiscal hablar, así que me va a atender, así que vamos a ver hasta dónde se llega esto. Bueno, espero llegar a eso, a que caiga detenido y que pague por lo que hizo. ¿Hoy te comprometieron a recibirte? Sí, sí, ya mandé una audiencia, porque bueno, los fiscales a veces no te atienden, bueno, por eso no es fácil llegar. Y nada, pedirle por favor que se resuelva esto, no rápido, pero que sí, que yo creo que ya hay demasiadas pruebas para poderlo tener adentro. Así que bueno, nada, de mamá de Macarena, no va a volver Macarena, solamente va a dar un recuerdo gigante porque era excelente persona. No porque era mi hija, sino porque era una chica que estaba parada ahí y él vino como nada, se la llevó como quiso, cuesta, mal. Entonces, nada, quiero que pagues, porque los errores se pagan en esta vida, hay que pagarlos. Yo quiero que lo pagues. Nada más. Muchas gracias.